Bien, gracias Carolina, amables televidentes, miren, en el mundo, el mundo ayer, antes de ayer, se levantó con la muerte del príncipe Felipe, que a mí me ha parecido interesante porque existe la serie Crown, o Corona, en Netflix, una representación de la reina Isabel y del matrimonio de Felipe, y que creo que recrea bastante bien, cuando veo las imágenes, las fotografías de la producción de Netflix, y verlo en real, creo que hicieron un trabajo espectacular. Yo lo había comentado anteriormente, refiriéndome a esa serie, y lo que representa para nosotros hoy, en lo contemporáneo, lo que era tener una idea de la vida, de la realeza, y la realeza en esta ocasión está de luto, pero quisiera que me pusieran, me permanezcan con la imagen, a lo que yo les leo, la historia de este hombre, el príncipe Felipe de Grecia, nació en Grecia, en la ciudad de Kung Fu, en el 1921, hoy tenía 99 años, casi 100, y es el príncipe Felipe, quien apenas con 18 meses tuvo que emigrar siendo hijo y nieto de Jorge I de Grecia. Y ustedes saben en qué fue sacado el niño de 18 meses, muy parecido a la historia de Moisés, que fue en una canoa, pero este fue en una caja de frutas. Oigan esto, nunca regresó, más que posterior a ver sus raíces, y era el único hijo varón del príncipe Andrés de Grecia, y la princesa Alicia de Batermain. Felipe nació en el palacio de Monrepos, que actualmente es un museo, y que hace un siglo era la residencia de verano de la familia real griega. Su estancia en Grecia fue corta cuando tenía apenas 18 meses. La familia tuvo que huir del país después de un golpe militar y de que el príncipe Andrés, padre de Felipe, fuera condenado a muerte. Ya su abuelo había sido asesinado anteriormente. Es una historia y mira qué vida tuvo este hombre y que vale la pena conocer porque aún permanece latente y vigente la vida de la familia real. Y esto sirve para comprender los episodios de la vida mundial y cuál ha sido su participación en los procesos. Es importante la historia, señores, para no repetirla. Y es interesante lo que vemos como en la República Dominicana aún nosotros mismos estimatizamos la memoria de los dominicanos en una memoria frágil, de entusiasmo momentáneo, sin arraigo, porque lo que tú olvidas tan fácilmente se convierte entonces en tu piedra o tu obstáculo del futuro, digo yo. Porque solamente pensar que podríamos olvidar situaciones del pasado reciente que nos coloquen a nosotros en situaciones que hoy estamos viviendo, acompañado obviamente, sin ser injustos, de un proceso de pandemia, que es una eventualidad que ha pasado en el mundo y que a todos nos ha llevado a un mismo carril. Eso de la sociedad reglada, de la sociedad reglada, cuando hablo de la sociedad reglada es de las reglas de cumplimiento y que hoy ha encontrado su esplendor la planificación de los arquitectos sociales en el mundo para establecer fórmula de control digital, diríamos, de toda la humanidad. al punto que ya la pandemia como punto de eventualidad que se le ha querido recubrir, es decir, encubrir en la palabra, encubrir, pero tiene muchas aristas y matices que nos dice a nosotros, me hace pensar que fue a propósito. a propósito, por ese proyecto de esa construcción del nuevo orden mundial económico, al punto que nos hace creer que viviremos en una especie de una normalidad digital y semipresencial. ya hay revueltas en algunos puntos del mundo, incluso vivos quemas de mascarilla y demás útiles que se utilizan para prevención de la pandemia y de la propagación. Y ya anteriormente yo había dicho y había establecido, retrayendo aquí, opiniones de pensadores muy influyentes actualmente como Byung-Chul Han, el pensador surcoreano que ha hablado muy claramente de lo que él estima que ha sido la pandemia y que Europa ha sido la que ha tenido menor efectividad y que ha golpeado vehementemente, siendo China, Byung-Chul Han, la que ha tenido mejor desenvolvimiento y desarrollo que hoy hay una apertura normal. Sí. Pero bajo ese esquema está vigilada la sociedad vigilada que hablaba Foucault en los años 80. Está llegando el tiempo en que nos tienen como borregos en un amplio corral que cada uno los representará como su país en la que nos van a mitigar o nos van a hasta se ha pensado a teledirigir incluyendo la salud dirigida con resultados incluso sin yo tener que ir al laboratorio. Hasta eso se ha pensado en esta infraestructura o en esta construcción social de la nueva normalidad producto de la pandemia. Es decir, que ha servido esto para concretar sueños de la geopolítica mundial. Nosotros como serviles participando y atados manos arriba a esa realidad porque el COVID aún no se ha ido. Mira a Marcio Veloc luchando con el COVID pierde la batalla el gran escritor que hablaba amado José Rosa. ¿Me iba a decir algo, Carolina? Sí, no. Es que ciertamente China ha sido una de las más beneficiadas al final de todo esto. Definitivamente. si fue que lo crearon, si fue que se escapó. Aparte de eso, o sea, hoy día tiene la primacia en lo que tiene que ver con vacunas, ha tomado la delantera en el aspecto económico que ya de por sí lo llevaba, pero aprovechó estos tiempos de pandemia donde todos nosotros estábamos cerrados, ellos estaban trabajando para crecer y fortalecer más su economía y lo hemos visto en lo que tiene que ver con las exportaciones y el crecimiento que tiene esta nación. Y la participación en una de las infraestructuras modernas de las telecomunicaciones del G5 ya tiene un 37% que era una de las luchas que poseía con Estados Unidos cuando Donald Trump atacaba vehementemente precisamente evitando, tratando de compactar un acuerdo mundial respecto a esto. Pero finalmente China nos detuvo, el reloj paró para República Dominicana el 19 de abril del año 2020. Y para todos los países. Y esto fue como una especie escalonada. Por eso yo decía el día pasado que nosotros no solamente tenemos una característica de continente en miniatura por la diversidad de nuestro suelo, clima, en fin. Y estando en este trayecto justamente en el trayecto del sol como decía Pedro Mil y Juan Bosch hablaba de la frontera imperial del Caribe es que nosotros todo nos sucede y parecemos que somos una sociedad súper avanzada y moderna. Hay gente hasta que ha llegado a pensar que el aborto y la delincuencia en los niveles que se está viendo es parte del desarrollo. ¿Ese planteamiento me parece que de ayer, Jan? No, parte. En la parte del aborto sí. Él lo comparte con otros que lo han dicho. ¿De qué? ¿De qué? El aborto que es parte del desarrollo cultural. Ah, eso viene atado de que al desarrollo. Bien atado. Entonces, en esta semana la gran tarea no es que de que viene atado. Bueno, se lo han querido presentar porque fíjate el feminismo ha querido vender que entre derechos defensados, en defensoría de derechos de la mujer se han atrevido a establecer hasta la deconstrucción social del sexo, donde el sexo no es real. Una cosa es feminismo y otra cosa es ideología de género. No, lo que pasa es que el feminismo... No, no, no. Espérate. Ideología de género es una cosa y feminismo es otra. Las feministas no son las que están hablando de ideología de género. No, el feminismo defiende los derechos de las mujeres. La ideología de género es otra cosa. Entonces, pero los feministas están atados a ese grupo. Van de la mano. Van de la mano. Pero déjame concluir. La ideología de género es lo que plantea es que si tú consideras que tú eres un pollo, tú eres un pollo, imagínate tú. Tú eres hembra o tú ni eres ni hembra ni babón. Son corrientes modernas alocadas todas. Las corrientes modernas que están hablando para establecer el modernismo en un país basado en la deconstrucción social esquematizada por ellos que pareciera muy liberal, porque casi nos convencen sobre derechos, sobre oportunidades, pero hablar y desconstruir de que el sexo no es sexo y que hay una... Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero ahí te llevan a las dos cosas. Yo soy varón porque yo tengo, ¿verdad? Genitales. ¿Verdad? Sí, genitales. ¿Puede ser la palabra? Biológicamente. Yo tengo un pene, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la gente se pone sin guardar. Cada quien que se peine con su pene. Cada quien que se encuentre con su pene. ¿Por qué yo hay? ¿Por qué es diferente? Bueno, lo que quiero concluir es lo siguiente. Es que no nos dejemos confundir por estas ideologías de género y feminismo. Ella, ella. que a la vez yo voy a esperar cuando aquí lo incluyó la Real Academia allá, el EY. Que no debe ser. Pero está bien. EY. EY, sí. Hay un video por ahí, búsquenlo. Lo que es un locutor o una persona frente a un público antes en haciendo el saludo. eso te define a ti la locura que esta gente ha querido implantar que a la vez es una especie de dictadura social con una transculturización. Después de la llamadita, Francis, dinos cómo dice el saludo de los cultores si lo recuerdas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Sí, es una opinión sobre los impuestos. Ajá. Para, atención a la hermana Luz de Sánchez, Jacinto Eduardo que lo viene. Sí. El artículo 2277 del Código Civil. Sí. 2277. Correcto. Lo conozco. Sobre las prescripciones. A tres años. Dice que todas las rentas por cobrar prescriben por tres años de los ayuntamientos incluyendo la manutención de los de los niños. De manera que esa persona no tiene que pagar 50 años. No, no, no. Espérese, espérese un momentito. Si usted va a la DGI y solicita el avalúo de una de una propiedad cuando usted va y los reclama le dan el avalúo completo y si usted no se acoge a la ley no puede hacer la transferencia porque tiene que hacer el pago total. Sí, pero el Código Civil lo establece. Y aquí se ha ido buscando la prescripción. Correcto. La prescripción. Como asimismo la viuda no es sucesora sino que con dueña. Entonces ahí le quieren cobrar los derechos sucesorales entonces usted tiene que defenderse diciendo que ellos no le corresponden pagar derechos orientación jurídica. Porque ella es co-dueña. Es co-dueña no sucesión. Ah, pues tú crees que ellos me roban. Claro, claro que sí. Bueno, muy buena. Pues mira, concluyo diciéndole que atención con esta pincelada de ideología y de derechos y de defensa y de pandemia respecto a la hegemonía mundial y lo que ha sido hoy el control social en el mundo. Nosotros necesitamos que haya un fortalecimiento de la conciencia social para poder transitar en lo que sigue en esta nueva normalidad. a ellos todos ellas y nosotros. Muchísimas gracias. Ahí está. Dios mío. Bueno, cuántas cosas. Vamos a la pausa. ¿Cómo que depide el...? Te lo voy a un perro. Eso es lo que el plan... de mañana.